bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos a bueno en este día acuérdense aquí tenemos que es este soplador que hemos estado trabajando en él en un diagnóstico de los más largos que he tenido en toda mi historia de este canal e inclusive en toda la historia de mi vida reparando motores de dos tiempos pero pero sucede ahora he llegado a la conclusión que vamos a se acuerdan ustedes si vieron la parte número uno y la parte número dos del diagnóstico este va a ser sinceramente la parte número tres de este este diagnóstico porque es que te acuérdense muy bien que tenemos 100 libras de compresión está en el límite entre bueno y malo pero todavía son 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 este trabajables es esas ahora vamos a poner un carburador usado en buenas en buenas condiciones vamos a poner ese carburador a ver si vamos a eliminar el problema que está haciendo uno de los problemas que tiene sabemos que uno de los problemas que tiene este soplador que nos está dando es que está duro de prender y cuando corre no desempeña bien hace un sonido como un poco metálico que podría ser también la falta de una mezcla una mezcla de adecuada entonces tenemos aquí varios problemitas con los que estamos trabajando ok no vamos a continuar aquí vamos a ponerle a un carburador usado en magnífico en buenas condiciones y eso nos va a decir si van en si un carburador nuevo va a resolver la mayoría de los problemas que que nos estamos topando este carburador se ajustó y sigue sigue sin ninguna mejoría rápidamente ahí enfocados arrancamos información y y i i vamos a enfocar nuestra cámara lo mejor que lo mejor que podamos aquí para que ustedes vean el proceso voy inclusive a darle vuelta en unos momentos aquí ahí que les parece rápidamente ya hemos visto este proceso antes ok vamos aquí ya ok vamos a quitar estas mangueras nos vamos a enfocar aquí vamos a enfocar aquí en papá y mamá como le dije a este carburador no tengo tiempo de jugar tengo muchos motores que reparar el día de hoy muchos videos que hacer ok vamos a poner aquí pero esto me va a ayudar a hacer el diagnóstico final que ha sido un diagnóstico muy largo usualmente me toma de 5 a 15 minutos en efectuar un diagnóstico la mayoría de las veces estamos teniendo un problema aquí ya había problema ok algo estaba deteniendo ok ahora si ya voy a poder entrar está siempre es un poquito difícil ponerla porque aquí meterla con mucha paciencia y esta mañana este día no tengo paciencia tengo mucho trabajo vamos vamos se vuelve a salir a ir voy a enfocar la cámara para que ustedes vean lo que estoy tratando de hacer en esta área no creo que la cámara pueda absolutamente captar lo que estoy haciendo porque es un área muy ahí está ya entró si se fijan ahí para que lo vean ustedes me gusta compartir detalles es muy importante que vean los detalles es el propósito de estos videos que ahora aquí vamos ya voy a mover mi manota ahí está ahora si ahora si eso es lo que queríamos rápido ok realmente me gusta poner el del medio si no tienes experiencia te voy a pedir que no aprietes los tornillos de plástico con el desatornillador de batería hazlo con la mano porque los puedes raroscar ahí está operando bien ahora rápidamente vamos a poner esto para que lo vean ustedes ok está Y ya está. 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 Y ya está.